Hola, mi nombre es Ana Isabel, soy cantante, actriz y bailarina puertorriqueña. Llevo trabajando en los medios desde que tenía como 10 años. Mi primer trabajo fue bailando con la agrupación Menudo, cuando tenía 9 añitos. Y desde ahí me di cuenta que las artes eran mi pasión. Mis padres son músicos, así que es algo que viene en mi sangre, es algo que tengo por dentro y es lo que me hace feliz. Y muchas veces tenemos ese sueño, esas metas que nos hacen feliz, pero dudamos de nosotros mismos. O nos dejamos llevar por lo que la gente piense, o lo que la gente nos diga, o porque otros nos validen. Y hoy yo quisiera compartirte un poco de las vivencias que yo he tenido para que te des cuenta que tus sueños son bien tuyos. Y tú eres el primero que tienes que creer en ti. Tú eres el primero que tienes que darte ese valor, que creer en que tú puedes superarte. Y que cualquier barrera que aparezca en tu camino, tú tienes el poder de derribarla y de sobrepasarla. Porque ese poder vive en ti. Y tú puedes, al nivel de aprendizaje, seguir creciendo, seguir retándote hacia ese nivel que tú deseas aspirar. Y con esto les cuento varias anécdotas. Empezando por una que era quizá cuando tenía 13 años. Empecé a tomar clases de ballet porque bailaba muchísimo. Mi maestra de cheerleaders me dijo, le dijo a mi papá, ella es excelente bailarina, pero necesita la preparación clásica. Mi papá, gracias a Dios que siempre he contado con el apoyo de mi familia, que es algo vital también. Tener ese apoyo, encontrar personas que nos apoyen, personas que nos nutran. Que ese núcleo que tenemos a nuestro alrededor sea gente bonita, que sean nuestros porristas, que sean los que nos den ese ánimo. Que sean los que nos digan, no te quites, vamos, tú puedes. Pues mi papá me llevó de la mano y me llevó a las clases de ballet. Les voy a dar este ejemplo porque fue la primera vez en donde yo me sentí diferente. Yo era, siempre fui llenita porque siempre me ha encantado comer. Soy una comelona y yes, como dice mi amigo Chris Lee, lo disfruto. La realidad es que, ¿cómo es la realidad de una bailarina? Son bien esbeltas, son bien flaquitas y yo pues obviamente me sentía diferente. Cuando entré a ese salón, yo sabía que yo tenía talento, pero empecé a dudar de mí. Empecé a sentirme distinta, empecé a sentir un poco de bullying. Y ahí fue cuando yo tuve como que ese primer clic conmigo misma de, wow, ¿seré capaz? Wow, esto será para mí, yo creo que yo no puedo tomar clases de ballet, yo no tengo lo que se requiere para esto. Y esa fue esa primera experiencia. ¿Y saben qué pasó? Para mi sorpresa, luego de estar dos meses en las clases. La maestra me reúne, aparte, a mí con mi papá y con mi mamá, y nos dice, esta niña es demasiado talentosa. Como ustedes pueden ver, es diferente a las demás que están en la clase. Ella tiene, ¿verdad?, unas libritas de más, pero nosotros creemos en su talento tanto que queremos ayudarla. Y me acuerdo que esa maestra creyó tanto en mí que me subió cinco niveles de cantazo en una escuela donde para tú seguir creciendo tenías que pasar un nivel cada año. Nunca se me olvida esa maestra porque fue la primera experiencia que me enseñó a mí que cuando tú crees en ti, cuando tú haces lo que innatamente tienes por dentro con pasión, se proyecta. No importa si eres diferente, no importa si tienes unas libritas de más, si tienes algún problema de salud, si eres diferente, no importa. Siempre y cuando tú creas en ti. Y así pasó, me subieron cinco niveles de cantazo, me convertí en tremenda bailarina. Y no solo eso, me motivé a empezar a cuidar más mi alimentación, empecé a aprender de la disciplina, cómo yo puedo dentro de ser diferente resaltar y también superarme. Porque no se trata de uno conformarse y decir, no, yo soy diferente. No, todos podemos tener margen de crecer, buscar alternativas para convertirnos en algo mejor. Así que esta fue la primera experiencia que a mí me marcó y que me enseñó la importancia de creer en mí, de aceptar que ser diferente es una gran oportunidad para el crecimiento. Y además de eso, de darme cuenta del potencial que uno tiene cuando uno apuesta a uno mismo. Así que yo quiero que ustedes, no importa lo que estén pasando, apuesten a ustedes mismos. Hay tantas experiencias por las que yo he pasado en mi carrera, tantos momentos de rechazo. Como cantante, actriz, bailarina, he pasado por muchísimas audiciones. Y para que un actor o un cantante logre tener un papel y un bailarín, tiene que pasar a veces por 50 audiciones donde le dicen que no primero, para entonces recibir un sí. Y les tengo que ser honesta, es bien difícil. Muchas veces uno llora, muchas veces me hablo negativo a mí misma o me derrumbo, me encierro en el cuarto. Pero he aprendido a ser mi propia porrista, a ser esa persona que tiene la capacidad de decir, me siento mal, está bien, lo voy a sentir, pero solo por un día. Porque al próximo me voy a sacudir y voy para adelante y vengo más fuerte. Y sabes que me pregunto, ¿qué puedo hacer diferente para mejorar y para que esa próxima oportunidad sea un sí? Y eso me ha ido ayudando a escalar poco a poco, porque todo en la vida es peldaño a peldaño. Y muchas personas, ¿verdad? A veces nos comparamos y a veces vemos a otros lograrlo más rápido o lograrlo de una manera diferente. Y tendemos a compararnos y eso es lo peor que podemos hacer. Porque cada uno de nosotros tiene una jornada establecida y cada jornada es preciosa como es. Así que enfócate en tu propia jornada, aprende a caminar tu jornada y a disfrutar el proceso. Recuerda, como dice el refrán en inglés, It's not about the destination, it's about the journey. Disfrutar ese proceso va a empezar a traer a tu vida más bendiciones. Les cuento otra anécdota. Hubo un momento en donde yo quería lanzar mi carrera como cantante a un nivel internacional y me fui a una competencia americana, quise audicionar para esta famosa competencia. Y luego que todo el mundo, ¿verdad? Había tanta presión para mí y a la misma vez excitement de mucha gente creyendo en mí, apostando a mí por esta oportunidad. A la hora de la verdad, cuando canté, no me dieron la oportunidad. Yo me sentí desolada, me sentí que el mundo se me caía encima, pensé, no vuelvo más, no quiero cantar, me voy a ir a trabajar, no sé, a buscar un trabajo de oficina, no quiero saber de la música. Y para mi sorpresa, ese no resultó en más de cuatro o cinco oportunidades que al mes se me dieron, que era mucho más grande de lo que esa era. Y terminó siendo en la película que pronto sale en cines, que es la película West Side Story dirigida por el director de Mis Sueños, Steven Spielberg. Y poco a poco, ¿verdad? Esos no se han ido convirtiendo en sí. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera permitido que ese no me abrazara, que ese momento de debilidad, de frustración, de sentir que yo no soy suficiente, que yo no tengo el talento, que mira, ellos me dijeron que no, no, yo no me dejé vencer por esa opinión. Yo lloré, lo sufrí al momento porque somos humanos y eso es importante que lo sepan. No se trata de que siempre tenemos que estar, ¡eh, arriba! Somos los más duros, fuertes. No, también podemos tener nuestros días de llorar, es válido. Puedes tener un rato de llorar, de sacarlo para afuera, de sanar ese golpe, pero tienes que recuperarte. Tú mismo tienes que decir, me voy a recuperar. Y que la gente que te rodea te ayude a salir de ese momento en donde está. Para mí, ser diferente, tener una condición, tener a lo mejor alguna desventaja, siempre ha sido una gran oportunidad. Aquí va otra anécdota. Cuando decido entrar al mundo de la actuación anglosajona, me mudo a Nueva York. Yo apenas hablaba inglés, tenía un inglés más o menos, pero el acento muy fuerte, decía disparates, decía cosas que no hacían sentido, usaba un verbo erróneamente. Pero yo creía en mí, yo tenía esta actitud de valentía, de que yo lo voy a lograr, yo me quiero superar, ¿ok? A lo mejor ahora no sé mucho inglés, pero voy a aprender. Y esa actitud me ha hecho vencer tantas y tantas y tantas barreras en mi vida que quiero contagiarles ustedes. Cuando me mudé a Nueva York, mi acento empezó a ser una limitante en mi camino. Fue de verdad una barrera para que muchos trabajos se me dieran y me sentía diferente. Todavía el día de hoy tengo un inglés perfecto, pero sigo teniendo mi acento. He tomado clases, lo he mejorado, lo he superado. Y ¿saben qué? Con el tiempo he entendido que tener acento me hace especial, me hace diferente. ¿Y sabes qué? ¿Qué está pasando ahora? Los latinos estamos dominando Hollywood. Los latinos estamos conquistando los teatros. Ahora el ser diferente es una gran oportunidad. El mundo se está abriendo a eso. Se está abriendo a más actores african-american, se está abriendo a actores asiáticos en Hollywood. En la música se están escuchando desde los géneros urbanos hasta el pop, hasta el... Hay tanta diversidad y se está empezando a abrazar la diversidad. Y eso mismo es lo que yo quiero que ustedes hagan. Si abracen ustedes mismos, háganlo conmigo en casa. Abrácense ustedes mismos y abracen su diversidad. Cuando yo empecé a abrazar mi acento, abrazar mi autenticidad. Oye, ¿qué pasa? Soy latina, sí, me voy a esforzar, porque no es que yo me recosté del acento. Yo dije, no, contraté un coach, un English coach, contraté un maestro de inglés conversacional, empecé a tener más amigos americanos, empecé a tratar, ¿verdad? De fortalecer esa debilidad que tenía, ¿verdad? Porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Pues hay que agarrar esas debilidades y tratar de fortalecerlas lo más que pueda. Y eso es lo que yo hice. Pero cuando me di cuenta que siempre ese acento a lo mejor va a estar por ahí, yo dije, pero ¿y qué tiene de malo? La oportunidad que no me den porque tengo acento, ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden y vendrá otra más grande y mucho mejor. ¿Y saben qué? Así fue. Para muchos personajes me cerraban puertas. Pero para la película West Side Story, que es la película dirigida por mi director favorito, que yo jamás pensé que a tan temprana edad yo iba a poder estar trabajando con el maestro Steven Spielberg, el acento fue mi bendición. Cuando yo llego a la audición, que yo tuve que pasar por siete audiciones para que me dieran ese personaje, para que ustedes vean lo que es persistir. Y cuando llegué a la audición, me dicen, ¡ay, qué raro que tú siendo puertorriqueña casi no tienes acento! Para mí eso fue el cumplido más grande que me han dado en mi vida, porque la conversación, el nerdo en mi cabeza siempre era, tu acento es negativo, tu acento no te abre puertas, tu acento, para que vean lo importante que es tener un angelito aquí diciéndote, ¡no, abraza tu acento, tú puedes, supérate! Cuando llego a la audición me dicen eso y resulta que me pidieron, ¡tú puedes hacer tu acento más fuerte porque queremos acento para esta película! Así que con esto les digo, me sirvió, me sirvió y me abrió una puerta más grande. Con esto les puedo contar miles de anécdotas que he vivido en mi carrera, mi carrera como cantante, mi carrera como bailarina, mi carrera como actriz. He vivido más rechazos que oportunidades y aún así no me he quitado, ni me pienso quitar, ¿por qué? Porque quiero disfrutar la jornada de lo que a mí me apasiona, que es la música, que es las artes. Así que tú que me estás viendo ahora, abrázate, abráza esa jornada, abráza esas pasiones que tienes, abrázate a ti mismo que es lo más importante y confía en tu potencial. Si eres diferente, no importa. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cómo podemos fortalecer esas debilidades? Y hacerlas un poquito más balanceadas con la fortaleza. Contestas esas preguntas, haz el ejercicio de escribirlas, de ver cómo puedes mejorarlas y empieza a tomar acción, a trabajar por esas debilidades y por esas fortalezas también. Yo les deseo mucho bienestar, mucha salud, mucha felicidad y que abracen esa jornada, que abracen esa diferencia, que abracen ese toque que te hace único. Porque al final de cuentas, estamos viviendo ahora en un mundo donde ser único es una gran ventaja. Todos somos únicos, todos tenemos algo, una cualidad que nos hace especial. Y esa cualidad que nos hace especial, hay que usarla a nuestro favor. Así que usa esa diferencia a tu favor, abrázate y dale pa'lante, que se puede. Yo soy un ejemplo de que sí se puede y que el que persevera, triunfa. ¡Gracias!